¡Ay qué grande es mi tristeza! ¡Ay qué negro es mi dolor! Andar lejos de mi tierra, tan ausente de ese amor Cada vez que muere el día, crece más mi soledad Y el amor del alma mía, sabe Dios dónde andará Quisiera saber, si me espera en el mismo lugar Donde noche a noche, mis caricias yo le iba a entregar Quisiera saber, si ya tiene por ahí otro amor Para hincharme al vicio, voy a quitarme la vida mejor Le pido a Dios con anhelo, que me conceda volver Porque yo vivir no puedo, sin mirar a esa mujer Quisiera saber, si me espera en el mismo lugar Donde noche a noche, mis caricias yo le iba a entregar Quisiera saber, si ya tiene por ahí otro amor Para echarme al vicio, o quitarme la vida mejor Sobre las playas del gran río Balsas Con sus arenas, con sus arenas tostadas de calor Por la fortuna, o no sé qué causas Iré un prodigio de manos del creador En la confluencia de una vertiente Donde las musas me dan su inspiración Como aparece la luz de oriente Apareciste, querida Concepción Fue el mes de enero, fecha veintiuno Cuando la orquesta me daba su audición Propicio helado, medio oportuno Feliz momento de verte Concepción Y deslumbrado por tu hermosura Visión sublime, deífica deidad Jure adorarte, bella criatura Si compasiva de mi tienes piedad Acepta joven mi amor sincero Que te consagro con todo el corazón Libia Azucena, bello lucero Escucha amable mi versificación Ya que la suerte me fue propicia De haber mirado tu místico candor Aunque importuno y con estulticia Este coplero te quiso dar su amor Bendiga el cielo a tus autores Bendiga el lado que nos trajo hasta aquí Concha querida, flor de las flores Haz que tu mano me corresponda a mí Flor de Betania, que en la floresta Vine a ofrecerte mi fiel predilección Concha querida, preciosa besta Dame te ruego tu fiel contestación Música He estado de Michoacán Ya casi iba a anochecer Se oyeron cuatro balazos Y la gente corrió a ver Dos hombres estaban muertos Música Y no se sabía por qué Música Eran los hermanos mata Los que ya estaban tendidos Música Música Se mataron entre sí El motivo fue un ovillo Que Jorge le mató a Pedro Música En el rancho el poterillo Música Porque se metió a la milpa Jorge mató al animal Y Pedro le reclamó Hermano eso está muy mal Jorge sacó su pistola Y le empezó a disparar Y le empezó a disparar Música Música Le disparó tres balazos Y Pedro así le decía Música 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 Hermano que estás haciendo Porque me quitas la vida No te importa ver llorar Música Música A nuestra madre querida Música Música Pero era un hombre calmado Pero también muy valiente Música Él no quería dispararle Pero ya sentía la muerte También sacó su pistola Música Y le dio un tiro en la frente Música Su pobre madre lloraba Sin consuelo en el panteón Con sus hijos adorados Que eran toda su ilusión A los tres días después Música Diosito se la llevó Música Música Quise ver el final de tu cariño No vi tan lejos Que me sentía abatido Y al comprender Que ya todo era imposible Yo era en silencio Como si fuera un niño Música Música A mi lado supiste ese cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón Música Que promesas de amor has escuchado Que promesas de amor otro te hizo Que néctar de otros labios Que en tu boca mi huella se deshizo Música Música Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca Música La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte Música Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño Música Música Te voy en ese tren que va con rumbo al sur Y quiero que esta noche tu me des mi despedida Música Hoy pronto volveré primeramente Dios Deseame buena suerte pedacito de mi vida Música Llegando a la estación del pueblo a donde voy Te mando un telegrama pa' que sepas mi destino Música También la dirección de calle donde estés Así nos escribimos aunque sea cada domingo Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tarde yo en volver Música El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Abrázate de mi Abrázate de mi Y bésame otra vez Para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado Música Me marcho muy feliz Música Llevando tu calor Música El dulce de tu boca saboreando entre mis labios Música Música Jamás me vayas a olvidar Música Así me tarde yo en volver Música El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré Música Música Si me piensas dejar Piénsalo bien Música Porque no he de recibirte Si algún día después de irte Quieres volver Música Tú decides tu destino Y tienes libre el camino Pero sin retroceder Música Porque si algún día te vas Me extrañarás Música Y aunque trates de olvidar No olvidarás Música Mis besos y mis caricias Siempre las vas a extrañar Música Música Porque si algún día te vas Me extrañarás Música Y aunque trates de olvidar No olvidarás Música Mis besos Y mis caricias Siempre las vas a extrañar Música 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 Disfrutando de bellos momentos Cuando a mí la nostalgia llegó Música Música Me encontraba como en primavera Música Recorriendo una bella estación Música Nunca olvides que nada es eterno Si en el mundo todo es ilusión Música Si tú gozas de grandes placeres El mañana en la historia quedó Música Hoy me encuentro pagando con creces Lo que un día en mis sueños miré Música De placer en aquellos momentos Que en mis sueños felices pasé Música Música De que sirve el orgullo contigo Si en la vida tienes que sufrir Música Nada importa que seas pobre o rico Música Si algún día tienes que morir Música Música Me despido porque es necesario Al final de cantar mi canción Música Solo quiero que siempre recuerdes Los momentos vividos tú y yo Música Música La vida que vivo yo Música Yo la quiero disfrutar Música Y digan lo que me digan Música A mí no me va a importar Música Porque el día que se me acabe Música Ya no volverá jamás Música 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 de tierra, con una cruz bien clavada, de que sirve ser un santo, si a toditos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. La vida que vivo yo, nomás la traigo prestada, y el día en que me la quiten, no voy a llevarme nada, nomás un montón de tierra, con una cruz bien clavada, de que sirve ser un santo, si a toditos por igual, se nos acaba el camino, y se nos llega el final, solo una vida tenemos, y hay que saberla gozar. Sobre las playas del gran río Balsas, con sus arenas tostadas de calor, por la fortuna, o no sé qué causas, iré un prodigio, de manos del creador, de la confluencia, de una vertiente, donde las musas, me dan su inspiración, como aparece la luz de oriente, apareciste, querida Concepción. Fue el mes de enero, fecha veintiuno, cuando la orquesta me daba su audición, propicio helado, medio oportuno, feliz momento de verte Concepción, y deslumbrado por tu hermosura, visión sublime, de hípica deidad, jure adorarte, bella criatura, si compasiva de mí tienes piedad. Acepta joven mi amor sincero, que te consagro con todo el corazón, Nidia Azucena, bello lucero, escucha amable mi versificación, ya que la suerte me fue propicia, de haber mirado tu místico candor, aunque importuno y con estulticia, este coflero te quiso dar su amor. Bendiga el cielo a tus autores, bendiga el lado que nos trajo hasta aquí, Concha querida, flor de las flores, haz que tu mano me corresponda a mí. Flor de Betania, que en la floresta, vine a ofrecerte mi fiel predilección. Concha querida, preciosa besta, dame te ruego tu fiel contestación. He estado de Michoacán, Ya casi iba a anochecer. Se oyeron cuatro balazos, y la gente corrió a ver, los hombres estaban muertos, y no se sabía por qué. Eran los hermanos mata, los que ya estaban tendidos. Se mataron entre sí, el motivo fue un ovillo, que Jorge le mató a Pedro. En el rancho, el poterillo. En el rancho, el poterillo. Y le empezó a disparar. Le disparó tres balazos, y Pedro así le decía, Y hermano que estás haciendo, por qué me quitas la vida. No te importa ver llorar, a nuestra madre querida. Pedro era un hombre calmado, pero también muy valiente. Él no quería dispararle, pero ya sentía la muerte. También sacó su pistola, y le dio un tiro en la frente. Su pobre madre lloraba, sin consuelo en el panteón. Con sus hijos adorados, que eran toda su ilusión. A los tres días después, Diosito se la llevó. Con sus hijos adorados, con sus hijos adorados. Con sus hijos adorados, con sus hijos adorados. golpearon a Juan Rosales, los dos hijos de Eulogio. A Juan golpearon primero, Sinforozo con Ricardo, su pobre niño lloraba al ver su padre sangrando, pero nadie se metía, Roma se estaban mirando. Luego que ya lo dejaron, entonces Juan se paró, y se limpiaba la sangre, y a Ricardo le avisó, voy a mi casa y regreso, y Ricardo lo esperó. Juan bajaba de su casa, armado con su escopeta, su hijo el más grande no estaba, nomás su esposa Gaudencia, ella le hablaba y lloraba, que su esposo nada hiciera. Toda la gente que estaba, no pudieron hacer nada, porque ellos solo tenían, para que su esposo nada hiciera. Balas con que trabajaban, y al ver que Juan apuntaba, al corral se repegaba. Cuando llegó Sinforozo, todavía se le enfrentó, se agarraron a balazos, Gaudencia se atravesó, por eso Juan ya no pudo, si no se lleva a los dos. Toda la gente del pueblo, a Ricardo lo sintió, porque era amigo de todos, también muy trabajador, en los trabajos del pueblo, nunca jamás se negó. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar, Ricardo ya está en la tumba, que siempre descanse en paz, de Juan no hay que decir nada, solo Dios se encargará. Ya les compuse estos versos, ya me voy a retirar, me voy pa' faxtla guerrero, pues no es mi tierra natal, pero ahí radicamos, con mi familia nomás. Muchas gracias. khij Chicla B Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.